Hola y bienvenida a su segmento de Mujeres Poderosas aquí en Explosión TV. Mi nombre es Coral y ustedes saben que ahora con la fiebre de hacer ejercicio y eso de que el ejercicio es para todo el mundo, es cierto. Que si te dañó la rodilla, que te toperaste la rodilla, el codo, eso es para todo el mundo. Y hoy yo tengo aquí una persona súper interesante y una mujer súper poderosa y se llama Karina. Karina es instructora de Zumba y ella es certificada, ¿verdad? Sí, es certificada. Bienvenida a Karina a Explosión TV. Gracias. Karina, cuéntame, ¿desde cuándo tú haces Zumba? Desde el 2013 tuve la iniciativa de ir a un gimnasio en Lajas, el T-Body Factory. Y me dieron la oportunidad de entrenarme y de allí pues empecé en clases grupales y conocí lo que es Zumba. ¿Y tú estás certificada? Sí, desde el 2016 me certifique en Carolina con Licia en Montaner, que es una que certifica a todos en Puerto Rico. ¿Y qué te motivó? Pues me motivó pues mejorar mi calidad de vida, mejorar emocionalmente y todo, ¿verdad? Para inspirar a otros, a otras personas como yo, que pues que hicieran ejercicio, que no es difícil, que es algo para divertirse, pero según uno va bailando, pues uno va quemando calorías y va ejercitando. Y el Zumba es para todo el mundo, ahí no hay excusa, ni edades, ni que tengan algún tipo de enfermedad, nada. Nada, para todo el mundo. Cuéntame, cuando tú llegas a hacer Zumba, cuando la gente te ve, ¿cómo tú ves las caras de esas personas o qué te han dicho? Y después que salen de la clase de Zumba, ¿qué te dicen? Bueno, cuando me ven, ¡ay, qué bueno! Que quizás hay veces que voy como instructora, si me ven como si fuera una de las estudiantes como ellas, cuando me ven entrar y me empiezan a aplaudir, ¡ay, qué bueno! Las motiva, ¿eso motiva? Motiva. Porque si tú puedes, yo puedo, ¿eso es lo que dicen? Sí. ¡Qué bueno! Cuando termino, ¿verdad? O una canción, o cuando termino alguna clase que me permitan dar algunos colegas, me dicen, mira, yo no pensaba que me iba a cansar tanto, pero la pasé bien. O sea, que no me voy a morir, que simplemente, pues, sí me cansé, pero me cansé en lo natural, que yo me cansaría con una clase de Zumba como cualquier otro. ¿Dónde tú das Zumba? ¿En qué pueblo tú das Zumba? En Lajas, también en Mayagüez, con colegas que me permiten dar alguna otra canción, me permiten también darles. Karina, ¿dónde te podemos conseguir? En alondra.ortiz83.gamer.com ¿Algún número de teléfono que te podamos contactar? 787-964-6479 Bien. Karina, te felicito. Muchas gracias. Por ser una mujer segura y poderosa. Muchas gracias. Y orientar a otras personas a que puedan hacer Zumba también. Sí, exacto. Y, ¿sabes qué? Continuamos aquí, en Exposión TV. Vive la vida, que salga todo lo malo para allá. Que tu energía atraiga todo lo bueno para acá. Vive la vida, que salga todo lo malo para allá. Que tu energía atraiga todo lo bueno para acá. Si te gusta lo que viste, comunícate conmigo en 787-964-6479. Estoy en busca de población especial con diversidad funcional en ciudades, igual que yo, entre las ciudades de 21 a 40 años.